Ya, buenas noches, buenas noches, vamos a caminar aquí por nuestro Chavinda, aquí por nuestra plaza, estamos aquí en Chavinda ¿Dónde están las semas? ¿De verdad? ¿Dónde vinieron las semas? Yo sí quería venir a los papeles Buenas noches Buenas noches, ¿Ayer se estaban? Sí, no, yo como veo mucha gente, se ha terminado Se ha terminado, aquí estamos Y hay mucho movimiento Aquí en nuestra plaza, acá están los garbanzos, ven, se ven los garbanzos, aquí en la esquina de Vargas Están los garbanzos Ay, casi choco, casi me caigo, casi me caigo, está un alambre Acá están unas tarascas aquí, no son tarascas aquí en este de aquí No, eso no es Ah, no, son biónicos, son biónicos y crepas No, biónicos no Vamos a disfrutar de nuestro Chavinda Aquí está nuestro Chavinda ¿Eh? ¿Dónde está el primo? No, se ve muy borroso A ver, se ve Buenas, buenas Ahí están Los señores de Chavinda Adiós, adiós Se ve medio borroso ¿Enfueras? Sí ¿Enfueras? Ahora sí, eso es más solo Sí Sí, ahí está Ya pasó el movimiento de ayer de la fiesta y del entierro de la ciudad Sí, ayer fue la fiesta de la fiesta de altares, San Martín y ahora miren, así está nuestra plaza el día de hoy, está tranquilo ¿Vas a quedar algo? ¿Crees una paleta o algo? No, este... Espérame Vamos a comprar Había dejado, había dejado de grabar por los derechos de música, estaba escuchando esa música de pista y bloqueé en el video supongo música de pista, pero aquí está nuestro Chavinda Acá están las pizzas, ¿qué les dice? Pizza móvil Ahí están vendiendo papas a la francesa, ¿de qué lado? ¿Qué son? Sí, papas a la francesa ¿Cómo se? El de... Salchitaco, yo creo Salchitaco, yo creo Me imagino yo Sí Lo del lado Sí No está bien ¿Está fresco? Sí ¿Te gusta poniendo fresco? En la mañana está bien frío, cuando me sale sin chamarro y está muy frío Sí, pues es que ya empezó a cambiar el tiempo Ah, pues ya está en una fiesta y también estaba frío Pero está más frío hoy que ayer Sí Ayer no estaba tan frío Miren lo han recogido de ahí las... Lo de los altars, ahí se quedó Se quedó de recuerdo del altar Esperemos pronto los... Ah, es que están adornando las catrinas Yo con las catrinas de ahí toda ¿De ahí arriba? ¿Quién sabe lo mejor? Para que no se vea... Ahí se escucha frío Vamos a ver para qué Adiós, primo, apórtese bien Sí Adiós, adiós, adiós ¿Cómo te dicen es que sí? Sí Que sí, que no Que sí, que sí ¿Qué no? ¿Por qué no? ¿Nos sentamos ahí? ¿Medio? Vale, para acá está bien Este, ahorita para comprar las de esas Las de esas Ah, sí, de veras Ya, ¿está visto? Sí, sí Ahorita llegamos a la tienda para hacer las compras Esa Del día ¿Por aquí? Sí Va a atravesar por aquí O sea, es que ya se escucha la pista Aquí también Están estas bocinas ahí en la plaza Y son los que tienen el sonido de la música Fermín ¿Y está la bocina? No, aquí está la bocina No, no está la bocina Porque se escucha la pista Se escucha la pista y no Me van a bloquear Y los perritos andan los niños siguiéndose El blanco con el otro Sí Desde el otro andaba jugando Sí Mira, los ve Vamos a ver Acá es otra bocina Este también Ven por acá Ya, qué bonza Ahí están los perritos Sí Otra andaba jugando también Sí Recuerden que si les gustó el presente video Denle un like a la página de Jonas Hinta China Jonas Hinta Vina Compartan el video Y sobre todo discuten la vida Porque qué bonito es lo bonito Hasta la próxima Hasta la próxima